Ajá. Mira, yo vine aquí porque el chopper dice... ¿Usted habló con el gerente? Escúchame, escucha claramente. Pero es que, mire, yo soy un empleado. Mira, el chopper dice... Escúchame, yo tengo gente que está sobre mí, hablé con ellos. No importa, yo me voy a hablar contigo porque el chopper dice que si yo compro cualquier juguete de la tienda, dos juguetes, me sale el tercero gratis. Eso es lo que dice ahí, no dice otra cosa. Es que yo no puedo. Escúchame bien. Entonces, ¿para qué tiran un chopper si no van a cumplir con el cliente? ¿Me entiendes? Eso dice aquí. Yo tengo... Mira, escuchame. Mira, escucha. Yo tengo, mira, aquí dice... Si compras dos juguetes, el tercero es gratis. Eso es lo que dice. Y la de que está al lado, y la otra muchacha que está al lado, y otra que es por allá, hizo eso, y le dieron el fucking juguete. No hay problema. Pero es que lo dice aquí. Pero es que yo lo tengo aquí derecho. Escúchame, ¿para qué tiran un chopper? Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Un chopper, si no. Abre con otra persona. No hable conmigo. Yo aquí. Entonces, ¿para qué lo tiran? ¿Para qué dicen una cosa y no cumplan? ¿Qué les cuesta darme el fucking tercer juguete? ¿Por qué lo dice aquí? No, 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 no. Yo no tengo que ver con eso. ¿Por qué? Está bien, no hay problema. Ya usted. Entonces, ¿vive por qué? Usted tiene que ir y hablar con otra persona, no conmigo. Yo no tengo que ver con eso. Y además, que usted tiene que ser miembro, qué sé yo, de algo de los... Entonces, ¿eso no sirve? No, usted tiene que ir a su teléfono. Este papel, lo uso para limpiarme el... ¿Usted no tiene tarjeta de Walgreens? ¿Ah? Explícame. Vaya con el gerente. No, no, no. Abre con el gerente que está allí. No importa el gerente. Ya, y le sube con él. Ah, entonces, ¿para qué carajo eres empleado de aquí? No, no, no. Aquí hay un papel. Ah, pues lo voto. Vamos, voten el papel. Vamos, dime. Es que usted... Yo no me voy aquí sin mi juguete ahora, ¿ok? ¿Dónde está? Hable con el gerente. Hable con el gerente que está allí. El tercer juguete es gratis. Yo no tengo que ver con eso. Si el chopper dice eso... Tú tienes que responderme. Yo no tengo que ver con ningún gerente. Para eso te entrenan. Para eso te pagan. Si usted no es miembro... Mientras empleado. Ok, escuche. Tú no sirves para tres carajos que te voten. Le voy a decir a tu gerente que te vote para el carajo. Porque te robas también las tarjetas de Pokémon. Está bien. Sí, te las estás robando, papá. Es que si usted no es miembro de Walgreens... Sí, no vengas. No, no, no. Tú eres. Pero, ¿qué yo hice? No, yo no hice eso. Tú eres. Le voy a decir... Pero qué embustera. No, no, no. No.